¿Deseas cambiar tu cuenta personal a una cuenta comercial? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar WhatsApp a cuenta comercial. Muy bien, nos vamos a dirigir entonces a nuestra aplicación de WhatsApp. Ahora nos vamos a mantener en la ruedita de configuración. Una vez aquí vamos a dirigirnos a donde dice chats. Lo primero que vamos a hacer es dar un clic en copia de seguridad. Ahora vamos a realizar una copia, ¿sí? Entonces, luego de ello pues que ya tengamos nuestra copia de seguridad, nos vamos a dirigir a la App Store y en el buscador vamos a poner WhatsApp Business, ¿sí? Y nos va a aparecer la siguiente aplicación. Ya lo único que nos queda pues por hacer es descargar la aplicación y luego pues vamos a dar un clic en donde dice continuar con el mismo número. Y listo amiguitos, así de fácil y sencillo. Entonces nosotros vamos a poder prácticamente pasar nuestra cuenta de WhatsApp personal a una comercial. Lo que te quiero decir también es que todos nuestros chats pues van a aparecer en el nuevo WhatsApp Business, ¿no? Asimismo nuestros documentos y también videos, imágenes, etc. Eso sería básicamente todo amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.